Durante una visita de alto perfil a la isla, varios empresarios estadounidenses recibieron una cálida bienvenida de parte del gobierno cubano. Una delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que había venido a Cuba para examinar de primera mano las reformas económicas recientes y ver las oportunidades disponibles para empresas estadounidenses para hacer negocios aquí a pesar del embargo económico estadounidense, el cual lleva 52 años en efecto. Durante tres días de esta semana, la delegación se reunió con funcionarios cubanos, visitó negocios privados y habló con estudiantes de la Universidad de La Habana. Aquellos de nosotros que procuramos poner fin al embargo, a veces somos acusados de perdonar o ignorar el historial del gobierno cubano en materia de derechos humanos y libertades personales. En realidad, pensamos que estos son temas serios que necesitan ser abordados por nuestros gobiernos en un diálogo continuo y constructivo. No todos los sistemas tienen por qué ser iguales, pero pensamos que las personas en cualquier lugar del mundo tienen una aspiración universal de vivir sus vidas con oportunidades, dignidad y libertad. El gobierno cubano aprobó en marzo una nueva ley de inversiones extranjeras y funcionarios cubanos celebraron la oportunidad de demostrar lo que llaman una nueva apertura de Cuba hacia la inversión extranjera. Pero en Washington, algunos legisladores cubanoamericanos, como el senador demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, y la representante republicana de la Florida, Ileana Ross-Layton, consideran que el viaje sirvió como propaganda para Raúl Castro y que la delegación solo vio lo que el gobierno quería. Los empresarios dijeron que fueron capaces de viajar libremente y hablar con todo el mundo y que pronto emitirán un informe con recomendaciones sobre la política de estancidos hacia Cuba. Patrick Oppmann, CNN, La Habana.